Tráfico ZMG y Forcapsa presentan el reporte vial. Este es el reporte de tráfico al momento. Se presenta carga vehicular en carretera a Chapala desde La Calera hasta El Capulín con rumbo a Guadalajara, al igual que los alrededores de la Expo debido a la Feria Internacional del Libro. Tal es el caso de Mariano Otero desde el Parque de las Estrellas hasta Avenida de las Rosas en sentido oriente a poniente. Andrés Terán en Santa Tere también muestra lento avance desde Garibaldi hasta Calle Hospital con rumbo al norte. En condiciones similares, Manuel Acuña desde Tarahumaras hasta Rubén Darío con rumbo al centro de la ciudad. Buen avance por López Mateos desde La Glorieta Colón hasta Cubilete en ambos sentidos, al igual que por Cruz del Sur desde Lázaro Cárdenas hasta Conchita. La temperatura en este momento es de 20 grados centígrados con cielo parcialmente nublado. Pon atención a los vehículos que circulan a tu alrededor, reportó José Pablo Quiñones. Forcapsa y Tráfico ZMG presentaron el reporte vial. ¡Gracias!